El Organismo Nacional de Mujeres Priistas, OMPRI, en Michoacán, inició las jornadas de trabajo denominadas Dos Matices del Turquesa, en la cual buscarán ayudar y concientizar a las mujeres sobre el cáncer de ovario. Es un problema de salud de los más difíciles de detectar, pero además caro, no es sencillo, no se detecta solamente con un papanicolau o palpándose o cualquier cosa. Tiene síntomas que se confunden con otras enfermedades como colitis, como gastritis, es una inflamación, pero solamente con una resonancia magnética se puede detectar o con un análisis de sangre. Fue en la Plaza Melchor o Campo de Morelia, en donde diversos integrantes se concentraron durante la mañana y parte de la tarde, informando a quienes se acercaran sobre este mal silencioso, que señalaron cuando es detectado solo se le da a la paciente cinco años de vida. No se atienden las mujeres, o sea, el índice que hay, o sea, el 80% de las mujeres no se atiende, ¿sí? Es un índice muy bajo de personas que se atienden específicamente sobre este problema en la época de la menopausia, en la temporada de la menopausia, sí. Nego tengan en su poder algún número de cuántas michoacanas padecen esta enfermedad, pero en próximas fechas, y tras atender a quienes asistan con ellas, podrán dar un informe detallado sobre cómo se encuentra Michoacán en el panorama nacional, pues en todo México, el cáncer de ovario es la causa número tres de fallecimientos. Es la tercera causa en cáncer más alta, es la tercera en importancia, y la mayoría de las mujeres no saben que la tienen, ¿eh? Briseño Mendoza recomendó comenzar a realizarse chequeos periódicos a partir de los 40 años, aunque este tipo de cáncer se puede presentar a una edad más temprana con la inflamación del estómago, creyéndose es gastritis o colitis. Estaremos de manera permanente atentas para con mucha atingencia y con muchísima responsabilidad apoyar a las mujeres que tengan algún síntoma. Finalmente dijo, este trabajo bajará a todos los municipios del estado para colaborar con las mujeres que en muchas ocasiones no tienen el recurso económico de 3 mil pesos para realizarse las resonancias magnéticas o los exámenes de sangre necesarios para realizarse los chequeos. Para Coacer TV, Felipe Bárcenas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!